Hola a todos, en este video les voy a enseñar cómo instalar archivos de gráficos animados y les voy a dar gratis un paquete de recursos para que hagan sus videos de YouTube alucinantes 100 archivos de gráficos animados ¿Están listos? Intro Ok chicos, lo primero que tienen que hacer es ir a la descripción de abajo y ahí van a encontrar el link para poder bajarse todos estos recursos gratis le van a dar click al link y se va a abrir esta página, esta es mi landing page ok, acá dice pack gratuito, ustedes chequean todo lo único que necesito que hagan es lo siguiente van a poner acá su email, yo voy a poner el email de nosotros que es Tecnomac Videos le voy a poner quiero el pack, ven aquí este botón rojo, quiero el pack y ahora dice genial, ahora chequea tu correo para que te bajes el pack gratis entonces ya está, ya te lo mandamos ahora van a entrar acá al correo y van a ver gracias por mis videos amigos y todo eso y acá dice descargar apenas le den click a descargar, miren lo que va a pasar va a comenzar a descargarse el archivo lo ven acá, acá se está descargando dice Mario Tech YouTube no se preocupen porque dice Mario Tech yo soy Mario, lo que pasa es que tengo otro canal en inglés que se llama Mario Tech si quieren también lo pueden chequear en YouTube y es lo mismo que yo hago en español, lo hago en inglés así que ahí tienen los dos canales entonces por eso es que se llama Mario Tech así que no se preocupen, ese soy yo y ya van a ver mi cara allá en los videos esperan a que descargue el archivo ahora aquí está el archivo, ok no sé dónde ustedes lo descarguen el archivo en su computadora normalmente se va a downloads o a archivos que han bajado yo lo tengo como downloads pero lo he jalado aquí este es el archivo zip o RAR que dice acá lo que van a hacer es lo siguiente le dan click derecho extract here o ustedes pueden crear un folder en donde van a poner el archivo sería más organizado que es lo que yo he hecho acá como pueden ver y van a poner extraer aquí o extract here como usted es su computadora van a extraer los archivos y van a ver lo que van a conseguir van a conseguir este folder que dice Mario Tech YouTube Resources Pack le van a dar click ahí y ahí tienen estos tres folders les puse unas cuantas fonts porque van a necesitar estas de acá ya que no son las que vienen con Adobe así que acá tienen fonts para que puedan instalar y acá tienen los archivos si ustedes le dan click acá miren acá están todos los archivos este Morgert que son los de animación de gráficos animados miren cuántos 105 si no me equivoco más de 100 ahora si ustedes regresan acá y ven en previews esto es lo que más trabajo me ha tomado así que por favor sean agradecidos donde ustedes entren por ejemplo acá Elements ustedes entran a Elements y ustedes van a ver aquí todos los previews les he creado un videito de cada preview si le dan click acá ustedes pueden ver por ejemplo este video ese es un preview de un elemento que les estoy dando y acá tienen todos estos ahora si ustedes retroceden por ejemplo vámonos a Instagram tienen acá los previews que se pueden hacer de Instagram por ejemplo este de aquí ok acá yo he puesto estos videos pero ustedes pueden poner los videos que quieran para Instagram si es que lo quieren hacer para publicitar su canal y bueno acá tienen todos los previews es literalmente todo lo que ustedes tienen los 105 archivos los tienen aquí tienen openers por ejemplo miren este de aquí por ejemplo acá tienen todo para que puedan ver y para que puedan escoger saben que yo quiero el 3 el 4 el 5 ustedes pueden ver por nombre todo bien organizado ahora ¿cómo lo instalamos? hay varias formas de instalarlo o la más común les voy a decir ahora cómo hacerle la más común pero no es la que yo uso la que yo uso es un poco más organizada así que ¿cómo instalamos? aquí tienen los archivos ok les voy a enseñar la ruta les voy a dejar en la descripción esta ruta y esta es para Windows pero no se preocupen que si tienen Mac también les voy a dejar la ruta de Mac en la descripción acá donde dice users y donde dice username no vayan a poner username acá ustedes lo que van a hacer van a cambiar esto y van a poner su nombre o el nombre de su computadora cuando ustedes se compran la computadora o recién la abren por primera vez ustedes le ponen un nombre de repente computadora de Mario o de repente Mario en mi caso yo le he puesto Mario vamos a copiar esto de aquí copiamos venimos acá al explorador vamos a abrir uno nuevo para que no nos confundamos ya acá está marcado C lo dejamos marcado y vamos a copiar la ruta que acabamos de escribir y listo le damos Enter y se nos va a abrir esto entonces lo que normalmente hacemos lo que he visto que mucha gente hace la mayoría es vamos a agarrar estamos viniendo aquí a donde tenemos los archivos es venir acá donde dice resource files donde están los archivos Moggert vamos a copiar esto copi vamos a venir ahora al otro que hemos abierto con la ruta que es este de acá y acá lo único que hacen es pegar listo ya se pegó ya ahora lo que hacen es abrir Premiere Pro y lo van a encontrar ahí pero que es lo que pasa ahora les voy a explicar cuando ustedes abren Premiere Pro y se vienen aquí a Essential Graphics o gráficos esenciales y se les abre esto ustedes van a ver que aquí en gráficos esenciales van a tener un montón de opciones aquí de templates ¿no? miren un montón tienen y dentro de ese montón de templates que tienen aquí están los que ustedes recién han puesto y han copiado dentro de ese montón entonces ¿cómo ustedes van a buscar? ustedes pueden tipear aquí y buscar los archivos pero no siempre funciona perfecto entonces es muy desordenado todo lo que ustedes han conseguido y de repente ustedes compran en internet otros templates o compran otros gráficos animados y van a hacerlo de la misma manera olvídense van a tener acá mil gráficos animados y cuando ustedes quieran utilizar uno en específico van a tener que buscar aparte que ustedes no van a saber específicamente qué gráfico han comprado qué gráfico está en este archivo entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacerlo de una manera más ordenada ¿ok? vamos a regresar aquí y vamos a borrarlo de aquí que lo acabamos de poner vamos a borrarlo para que no haya confusión ¿ya? ya está borrado ahora ¿cuál es la forma que yo hago? ¿cómo yo instalo? regresamos a Premiere y van a ver que esta es una manera mucho más ordenada yo he desinstalado todos los packs que he comprado o los packs que yo he creado para que lo vean desde cero entonces si ustedes no tienen ningún pack van a encontrar sus gráficos esenciales así vengan a ver que aquí dice este folders de templates ¿no? locales y librerías folder de templates locales no tiene nada miren está vacío entonces vamos a venir acá donde dice gráficos esenciales donde tienen estas tres rayitas y vamos a poner acá manage additional folders o como administrar folders adicionales ¿ok? se les abre esta ventana y vamos a poner agregar aquí en agregar vamos a buscar donde tenemos los archivos ¿ok? y acá es donde los tenemos mire ya los encontré esta es la lista del folder que tenemos de archivos lo abrimos y acá está youtube resource files entonces lo marcamos no tenemos que abrir nada solo lo marcamos porque sabemos que aquí dentro están todos los archivos mogert así que solamente lo marcamos acá y ponemos select folder ya está seleccionado el folder aquí y le damos ok miren lo que va a pasar en este momento listo ¿se han dado cuenta de lo que acaba de pasar? acá estamos con todos todos los archivos gráficos que tenemos los tenemos aquí es un desorden total pero como nosotros lo hemos agregado como un folder miren lo que va a pasar si venimos acá al local y le damos clic aquí y ponemos nosotros yo solamente quiero los youtube resource files los resources que me ha regalado Mario eso es lo único que quiero le das clic aquí y mira esto es todo lo que yo te estoy dando pero solamente es eso es ordenado es mucho más ordenado y si en un futuro ustedes compran un pack o de repente el próximo pack que voy a crear gratuito ustedes lo quieren agregar lo agregan de la misma manera y cada que vengan aquí van a tener esta flechita y van a poder optar solamente para chequear específicos folders y esa es una manera mucho más ordenada así que yo creo que esta es la forma ahora vamos a ver lo fácil que es utilizar estos gráficos por ejemplo nos vamos acá yo he separado estos dos aquí para que lo puedan ver vamos a jalar este de aquí y lo vamos a colocar encima del video acá tenemos your facebook subscribe your instagram pero no queremos que esté en inglés y no queremos que diga your facebook o your instagram queremos que diga tu instagram entonces venimos acá marcamos aquí el archivo de gráfico y vemos que aquí en el texto dice your instagram vamos a cambiar eso y vamos a ponerle por ejemplo nuestro instagram tecnomac videos y listo y ahora ha cambiado y dice tecnomac videos lo mismo es con your facebook dice acá your facebook pueden tipear lo que ustedes quieran y cuando lo cambian van a ver que aquí va a cambiar ven está todo cambiado parece ruso esto así que ya está cambiado igual subscribe vienen a subscribe y en vez de subscribe pueden poner suscribirse y cuando lo cambian van a ver que va a cambiar aquí o sea es recontra si ustedes lo pueden manipular como ustedes quieran el tamaño también de las letras todos lo pueden manipular así de chévere es ahora otra otro que quiero enseñarles vamos a regresar aquí y tenemos este de aquí que es bien útil para que cuando ustedes terminen sus videos de youtube le pidan a la gente que vengan para que vean sus próximos videos miren vamos a jalar este de acá y lo vamos a colocar aquí listo ya cargó ya ahora como pueden ver se abre esto de acá miren lo chévere que es esto entonces ya tienen acá para que ustedes puedan poner acá sus videos y estos triangulitos acá el botoncito de acá en realidad son archivos png o sea cualquier cosa que ustedes pongan aquí este triangulito va a aparecer encima así que se va a ver bien chévere y obviamente ustedes saben que este thank you for watching y todo esto en inglés lo pueden cambiar acá dice thank you for watching por ejemplo pueden poner gracias por vernos ¿no? y le dan click aquí ya está ahí pueden ver que ha cambiado gracias por vernos lo mismo en subscribe todo lo pueden cambiar es bien fácil ok vámonos a la parte de edición ahora les quiero mostrar cómo utilizar esto ya vamos a jalar este video el mismo video lo vamos a poner como estos archivos de aquí son png vamos a colocar el video debajo ok así que lo ponemos debajo y ahora miren lo que ha pasado el video está debajo el video es grandazo por eso es que se ve así pero lo que podemos hacer es achicarlo 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 por ejemplo ahí yo diría que ahí estaría bien más o menos la posición del video lo podemos mover y lo podemos poner por acá y ya está listo ahora lo que podemos hacer también es colocar otro aquí vamos a copiar y vamos a copiar otro video más solo para enseñarles para que ustedes entiendan lo del png que les estaba diciendo ok la posición de este video lo vamos a mover por acá algo así vamos a achicar el video para que encaje ahí listo miren lo chévere que es esto entonces ustedes pueden gracias por vernos y acá pueden poner el final del video la parte final de sus videos o ustedes pueden poner acá el watch next que pueden poner videos próximos que se vienen o dale click aquí se han dado cuenta lo fácil que es utilizar esto yo estoy muy contento de crear este contenido para ustedes y regalárselos porque ya quisiera yo que haya tenido todo esto cuando empecé si les gustó este video no se olviden de suscribirse lo estoy posteando todas las semanas también quiero hacerles saber que estoy creando un pack gigante de archivos de gráficos animados para youtube lleno de recursos no tienen idea de cuánto trabajo estoy poniendo en este pack así que estén preparados de hecho pueden darle click a la campanita de abajo para ser notificados también si quieren apoyarme para seguir creando tutoriales y packs gratuitos como este para ustedes les dejo en la descripción un link donde literalmente pueden comprarme un cafecito o dos o tres depende de ustedes hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!